Hola, bueno, porque me la han pedido, os voy a enseñar cómo organizo yo mi nemera, que acabo de hacer la compra para que la veáis, mirad, está en mi nevera, que tengo un pin de estos que me traigo, de donde voy o si mi madre va o algo, siempre me traen o mi hermano, me traen, tengo dibujos de usía, fotos, mirad, mi ratita, Paula, vale, bueno, pues abrimos, esta es la segunda vez que lo grabo porque lo he grabado y no sé qué pasa y no me deja editarlo, o sea que empezamos, vale, tengo una, dos, tres, cuatro baldas, vale, la primera, voy a quitar esto para ver si se ve mejor con la luz, tengo los yogures, vale, siempre en la primera balda van los yogures, en ninguna otra pongo yogures, siempre compro que justo sé los que me entran ahí, vale, y ahí tengo los yogures líquidos que he comprado y todo, en la segunda balda tengo el fiambre, queso y aquí tengo abajo que pongo la pizza cuando compro, la pongo siempre ahí abajo, vale, aquí siempre va, más o menos casi siempre el fiambre, luego en esta balda, siempre aquí en este lado, a la izquierda va la mantequilla y la mermelada, y luego tengo las salchichas, tengo el bacon, vale, el queso de burgos, más o menos, y lo de la lioli, vale, esta balda más o menos siempre va así, el fiambre y aquí pues eso, si compro bacon o cualquier latas de algo o algo, van ahí, vale, y en esta, esperad, que es que la verdura va ahí en los cajones pero no me entra el brócoli, ahora os lo enseño, y aquí en esta, en la última balda, siempre van los zumos, vale, y los batidos, carne, vale, la pongo aquí porque luego eso, lo que uso y eso y lo voy separando y lo meto en el congelador, pongo siempre los botes de cristal, estos de las banderillas, las guindillas, esta latita de ventreja que me diga, tengo aquí chorizo también, y siempre si tengo latas de estas de patés, guisantes, sabes que abro el bote y no lo uso todo, o de maíz también, lo pongo aquí siempre en esta balda, voy a poner aquí los yogures, vale, y aquí en estos dos cajones iría el brócoli, vale, pero como no me entra le pongo aquí y mañana lo voy a hacer para cenar, en este, mirad, tengo la verdura, lechuga, mirad, tengo las berenjenas, perejil, la zanahoria, tomate, pimiento, vale, en este, siempre en este, en el de la izquierda, y en este cuando me hace falta, pues mira, aquí tengo el maíz, tengo pepino, tengo un bote de coca cola light, por si viene mi madre, que es la única que bebe, pues tengo, y mira, aceitunas, de estas de bolsa las pongo aquí, porque si tengo de lata, aceitunas, las pongo en esta balda, vale, o sea que así, la nevera de este lado, va así, vale, y luego empezamos este lado, vale, que tengo aquí, que mirad, ahí tengo el fuet y tengo bolsitas de estas, de ketchup o salsas, vale, las tengo, y siempre tengo, mirad, el pegamento, esto que me lo dijo mi madre, que hay que tenerlo en la nevera, y así no se estropea, no se seca, mirad, veis el líquido, o sea que siempre le tengo aquí en este ladito, para que no se me seque, aquí en esta, mirad, tengo los huevos, tengo esto que lo voy a hacer para esta noche para cenar, lo pongo aquí, vale, y estos huevos de chocolate, que mira, de Pascua y Usiani se los ha comido, luego en esta, va la mayonesa, las salsas, vale, el sirope, el ketchup, bote, siempre aquí, el tomate frito, vale, aquí los botes, y en esta última, tengo la bebida, el agua y la leche, siempre, vale, o sea que así, mi nevera, mi nevera la tengo colocada, así es como me organizo, hay cosas que siempre, sí o sí, van así, y otras pues que voy moviendo según, vale, y luego tengo, a ver, aquí el congelador, pues nada, mira, aquí arriba, tengo costillas, es que tengo que, lo tengo que descongelar, aquí tengo carne, mira, pongo el pescado, ensaladilla, las bolsas de ensaladilla, y eso lo guardo aquí, y aquí, a ver, en verano siempre tengo el hielo y los helados, y ahora en invierno siempre, mi madre que me da, ay, se ve fatal, no enfoca, vale, le tengo dos tuppers de, ¿cómo se llama?, de cocido, vale, que siempre me da mi madre, mira, y aquí tengo la bolsa de pimientos cortaditos, vale, que son los que uso, voy a cerrar, vale, seguimos, mira, os voy a enseñar también, aquí en este, mirar, guardo el azúcar, el nescu y todo eso, el pan de molde, estos panecillos que he comprado, chocolate, el este, vale, y aquí abajo también tengo galletas, vale, aquí las infusiones, todo eso, y ahora, vamos, aquí, mira, en este mueble de aquí, guardo las especies que aquí tengo todas, y la pasta, el arroz, la harina, que la tengo ahí, vale, los botes, las lentejas, todo eso, vale, y ahora por aquí, atrás, que tengo un cuartito, voy a encender la luz, vale, aquí en este lado, que mirar, tengo la nevera, uh, la nevera, madre mía, la lavadora, pues tengo, bueno, aquí arriba guardo el S, aquí tengo el detergente, vale, y mirar, y aquí tengo la despensa, espera, la voy a abrir por aquí, que se ve mejor, mirar, aquí guardo todo, los botes, el ketchup, mayonesa, las latas de atún, todo eso lo guardo aquí en este cuartito, y luego aquí, esperar, que se ha caído, y aquí mirar, espera, que he quitado esto, que es la bolsa de congelado, guardo la bebida, aquí atrás, y aquí en este, y la leche, y aquí en este cistito, mira, tengo el papel de cocina, y tengo aquí dos macetas, que en una guardo la cebolla, y en otra, los ajos, que los tengo que quitar de las mallas, y los vuelco, y los vuelto aquí, los vuelco aquí, vale, o sea que aquí, y así es como tengo yo organizada, esto, es que se la tengo que dar a mi madre, y así tengo yo organizada, mi nevera y mi despensa, bueno, y nada, así es como tengo yo, me organizo mi nevera, y mis muebles, ¿sabes? de los de la comida, nada, espero que os haya gustado, y darle a like, suscribiros, aquí os dejo mi instagram, y un besito, chao